Y en otras noticias, en respuesta a la petición de la gobernadora del Valle, Clara Luz Rolga, el Ministerio de Defensa anunció aumento de pie de fuerza para la seguridad del Valle del Cauca. Señor Ministro de Defensa, Carlos Olmes Trujillo, quien ha adquirido grandes compromisos con el Departamento del Valle del Cauca. Fortalecimiento del pie de fuerza a efectos de contrarrestar el actuar de grupos armados organizados en el centro y norte del Valle, en especial los municipios de Tuluá, El Dobio, Sevilla, Caicedonia, El Dobio y Bolívar Valle. Se va a presentar con más hombres del Ejército, quienes estarán vinculándose en los próximos meses y días a las filas del Ejército Nacional a efectos de contrarrestar el actuar delictivo en estos municipios del centro y norte del Valle. Asimismo, nos vamos a articular con el Ejército y Policía Nacional en lo que tiene que ver con diferentes políticas para contrarrestar y reducir el actuar delictivo de los diferentes grupos en el Departamento. Se van a aumentar las diferentes operaciones militares y las acciones policiales en los diferentes municipios del Departamento del Valle del Cauca en todo lo que tiene que ver con el centro y norte del Departamento del Valle del Cauca. Asimismo, resaltar el compromiso por parte de la Fiscalía General de la Nación en lo que tiene que ver con el actuar rápido y oportuno en las investigaciones que se siguen en contra de estos grupos armados organizados. Asimismo, por parte del Ejército Nacional se van a adelantar diferentes acciones para reducir el actuar delictivo que se pueda presentar en estos municipios del centro y norte del Valle del Cauca.